Es el momento de los deportes con Facundo Choque. Facundo, ¿cómo viste a la U? Buenos días. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? El abrazo grande para todos y para todas a esta hora de la mañana. Empate con sabor a poco, empate con sabor amargo para el universitario porque al jugar de local mantenía cierta responsabilidad de conseguir el triunfo. Sin embargo, la U ayer fue un equipo deslucido, un equipo desdibujado en comparación a otras presentaciones. La U es un equipo que a veces uno espera mucho más de lo que quizás puede dar. Depende también mucho del ataque, de lo que puede hacer Andy Polo. La banda derecha es la principal arma ofensiva que tiene un universitario en comparación, en contraposición a la banda izquierda que domina segundo Porto Carrero. Un Porto Carrero que tuvo un partido muy bajo, trajinado de la marca, pero nunca pudo desniglar de manera ofensiva. Todo lo contrario para el sector derecho, el lugar de Andy Polo, que es un andarivel por el cual Andy Polo tiene preferencia. Después, en la mitad de la cancha, poco de concha, no ganó en el partido, no fue sustancial para los intereses universitarios. Y después, en la dupla de ataque, se nota claramente la ausencia de José Rivera. Un Valera que no tuvo un buen partido, aguantó mucho de espaldas, chocó mucho contra los centrales, pero no entró en el juego colectivo y en el engranaje que necesitaba la U. Sin embargo, adelantó Castrellón primero para Junior y después un golazo de Edison Flores. Pero golazo no tanto por la definición o por la finalización, sino por la concepción y por el implante individual de la jugada de Andy Polo. Es buenísima. Caño, antes de llegar al área y después uno busca pie para que finalmente desvíe Edison Flores. Este empate, momentáneamente, lo pone el universitario como segundo en el grupo. Segundo con cinco puntos. Pero falta el partido que van a sostener Botafogo y Liga de Quito. De ahí vamos a ver si es que la tabla se modifica, si es que la U se mantiene en esa posición o si en todo caso la U baja de posiciones. Pero este es un partido importante porque la U necesitaba sumar pero de tres. Recordemos que el próximo partido de la U por Copa es el jueves que viene a las nueve de la noche ante Botafogo. Y las cremas cierran en Quito visitando allá, al Liga de Quito. Hubo momentos del partido donde Junior fue superior. Sobre todo en el segundo tiempo, manejando la pelota, movilizando a la U de un sector a otro. Pero sin mucha profundidad. En un momento parecía que a los futbolistas del universitario ya se notaban muy cansados. Recordemos que este equipo no varía entre el torneo local y la Copa Sudamericana. Tiene un desgaste físico muy importante, un trasfín de partidos muy importantes. Y los cambios tampoco fueron alternativas sustanciales para lo que proponía Fabián Bustos. Ese lado le costó mucho a la U. Vamos a ver por qué de cara al próximo partido. Este es el gol. Miren la jugada previa. El caño buenísimo. Después gameta para afuera. Y el busca pie para que desvíe sutilmente la pelota. Edison Flores y marque el empate de un universitario. Es buenísima la jugada. Una pura creatividad en Andy Polo que es uno de los jugadores preferidos también de Jorge Fosati. De cara a la selección peruana de futbol. Pero quien tomó la palabra y habló después del encuentro fue el propio Fabián Bustos. El entrenador de universitario de deportes. Escuchen lo que dijo Fabián Bustos y el análisis que hizo del partido. El entrenador de la U. Vamos con Fabián Bustos. Mientras seguimos viendo el gol. La acción por parte de Andy Polo. Ahora sigamos con Bustos. Un muy buen primer tiempo nuestro. Cuando superamos a un gran rival. Nos hace el gol muy rápido. Un golazo. Bellito completamente en la pegada de ellos. Un gran. Y después creo que en el primer tiempo lo dominamos. Creamos situaciones. Lo desbordamos. Y bueno, conseguimos el empate. El segundo tiempo. Esto también estaba alcanzando. Una intensidad enorme. Una intensidad como se fue en la Copa Libertadores. A ese ritmo. Y bueno, en el segundo tiempo los dos creo que sentimos el esfuerzo. Creo que el resultado fue justo. Nosotros no hicimos un gran segundo tiempo como pensamos. Hemos hecho un muy buen primer tiempo. Y pensamos hacer un segundo tiempo similar. Pero creo que si hubiera decir que tendría que haber un ganador que hubiera más cerca a nosotros. Las palabras de Fabián Bustos, el entrenador universitario. Que la próxima fecha enfrenta de local a Botafogo y cierra ante Liga de Quito en Ecuador. Esperemos que la U pueda conseguir los puntos necesarios. Pero hoy es importante lo que van a hacer tanto Botafogo como Liga de Quito. El que definitivamente se despidió de la Copa Sudamericana y no tuvo una buena campaña. De hecho es una campaña penosa. Fue la Universidad César Vallejo. Derrota y eliminación para el conjunto poeta. 5 a 1 cayó la Universidad César Vallejo ante el DIM. Partido para el olvido. De los de Guillermo Salas. Porque no tuvieron casi acciones ofensivas. Muy superada por el rival. El DIM superior en todas las facetas del juego. Esta Vallejo que nos contó otra vez con la presencia de Pablo Guerrero. Hay que empezar también a analizar la presencia de Pablo Guerrero. Porque hasta el momento no viene dando rédito en lo deportivo. Uno esperaba que Guerrero tenga mucha más incidencia. Mucha más influencia en el equipo. Sin embargo tuvo partidos muy bajos. Que lo está teniendo también. No tiene la participación necesaria. Que uno esperaba en la Universidad César Vallejo. De esta manera los poetas perdieron todos los partidos de la Copa. No ganaron ningún partido. El promedio de gol también de la Universidad César Vallejo es muy bajo. Y así se convierte en el primer equipo peruano eliminado en torneos internacionales. Una campaña para el olvido del equipo poeta. Porque tuvieron una inversión primero para luchar en el campeonato nacional. Que no se está dando. De hecho la Vallejo también se encuentra en puestos en el fondo de la tabla. Y a nivel internacional es lamentable. Lo que viene siendo el conjunto poeta que una vez más se queda con el sabor amargo de un torneo internacional. 5 a 1 y despedida para la Universidad César Vallejo. Pero a las 7 quien busca la chance. Acá tenemos la imagen y el resultado. Pero a las 7 quien busca un triunfo. Y también es necesario un triunfo de esa Alianza Lima. Porque enfrenta a un duro rival como Cerro Porteño. Y atención porque Alianza planteó un equipo con doble punta ante la ausencia de Ciro Waterman. Y de Pablo Zavar somada a la de Ricardo Lagos. Asoma la dupla delantera que fabricó el gol ante UTC. Estamos hablando de Barcos y también de Ariel Bisanti. ¿Cuál sería la posible formación ante Alianza? Con Ángelo Campos en el arco. Después los 3 habituales del fondo. Ramos, Zambrano, Garcés. Por derecha, Cerra. Castilla y Cabello. Junto a Rodríguez y Castillo. Y por izquierda, Freitas. Doble punta, Barcos y De Santis. 7 de la noche. Alianza busca necesariamente el triunfo. Porque tan solo tiene 2 puntos. Recordemos que Cerro Porteño en la ida venció 1 a 0 a los blanques suros. Pero en el minuto 26. Vamos a ver qué propone. Para esta oportunidad. Así que alianza a las 7. Y a las 2, la otra semana de Champions. El Bayern contra el Real Madrid. Partidazo. Bayern contra el Real Madrid. El finalista, el Borussia Dortmund. Sí, señor. Final alemana o el Madrid en la final. ¿Qué piensa, Facu? Por favor, que sea final alemana. Por favor, que descentralicen los triunfos del Real Madrid. Es necesario para el fútbol. De acuerdo. Te mando un abrazo, Facu. Gracias por la información deportiva. Abrazo. Nos vemos.